Música ¿Qué pasa brutillas? ¿Qué tal lleváis la semana? Espero que bien, porque yo también. Para el vídeo de hoy os traigo una de mis mejores experiencias viajando. Este viaje ha sido en Cuba, así que bueno, os meto así un intro a grosso modo de un minuto y medio para que veáis más o menos cómo fue el viaje. Y luego ya nos ponemos a comentar un par de cosillas. Ay, estoy muy nervioso. Para no tener mañana ningún problema con el cambio de hora, hemos decidido poner la alarma a las 2 menos cuarto de la mañana y despertaros para ver que todo va bien. Nos vemos en un rato. ¡Gorduras 2.0! Tantos nervios, se nos ha olvidado de desayunar, entonces vamos a aprovechar a comer algo, a picar, porque luego tenemos un viaje muy largo. Bueno, hemos cogido un zumo de naranja rico en vitaminas, un mollete de tortilla y un rico bocata de jamón ibérico con queso. Por fin, estamos embarcando. ¿Qué pasa, frutilla? No sabemos qué hacer. Hemos pedido pollo para comer. Creo que el pollo se les ha escapado corriendo en el último momento y ha tenido que repartir lo que había entretenidos. Ya estamos en La Habana. Después de 24 horas de viaje, vamos en busca del autobús. Vamos a parar, que hasta ahora ha sido entretenido, pero antes de seguir con experiencias graciosas que he tenido, como vais a ver después, primero quería comentaros un poco así mis sensaciones en La Habana. No me esperaba absolutamente para nada lo que vi, me esperaba una cosa totalmente diferente en cuanto a carreteras. Íbamos en autobús, que parecía que íbamos en unas carreteras de Garavilla todo el rato. Las aceras peatonales tienes que andarte al loro, por donde vas pisar, y te puedes ir tropezando en cualquier momento. Allí apenas hay medicamentos, apenas hay medicinas, y las entradas a las casas son dignas de ver. No he dejado de flipar con todo lo que veía. Ahora sí, la gente súper hospitalaria, muy humilde, allí no tienen nada y te lo dan prácticamente todo, todo, todo. Hola YouTube, un saludo para la gente de Pallibaco, la gente de Astuna Real Sociedad, le mandamos un saludo de Cuba, le amamos y le queremos un montón, un chaval, y esperemos que algún día nos mande algún entrenador de aquí para que Cuba llegue a la final del fútbol. Hasta luego, chao. Después de haberos enseñado estas imágenes y haberos contado un poco mis sensaciones, así brevemente, quiero que sigamos disfrutando de estas aventuras que yo he tenido. Vamos para allá. ¡Guegueraché, saltarlo! 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 ¿Qué pasa Fsutillas? Pues aquí estamos viendo el cañonazo Bueno, ya lo hemos visto Bueno, para una vez que nos vamos a ir de ricos Una vez Que hay más ambiente que aquí Que indignación No paguéis palco Es un tipo Acepto que me deis la pizza Después de haber visto el cañonazo Llevamos como 30 minutos esperando ya A la pizza Y aquí no aparece ni el tato Oye, ahora en serio, ¿dónde está el tato? Os vais a cagar Esto no se hace, muy mala organización Además hemos pagado Para ver la vana Y hemos pagado 3 cookmats No como eso, que han pagado uno Y lo han visto perfectamente Así que si venís a Cuba Pagad la entrada más barata Porque esto no cunde Música cubana Que sea cubana Rica, rica Este va a ser el mejor paseo de su vida Música cubana ¡Viváseme! ¡Ves para el punto! ¡Joder, tío! ¡A tomo con mi! Hola, frutillas. Nos vamos a piñones. ¡Viváseme! ¿Me ves? ¿Dónde estás? ¡Erik! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Feliz de suscribiros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! Chiba.